Queridos alumni iberoamericanos, entre el 3 y el 5 de octubre, vuestro estudio, vuestra alma mater os espera. El edificio histórico de la Universidad de Salamanca albergará el gran encuentro de egresados de nuestra universidad. Algunos de los conferenciantes más importantes expresarán la vocación americana y recordarán las mejores tradiciones y la historia de la primera universidad de Iberoamérica. Queremos recibiros con los brazos abiertos y agradecer toda la labor que realizáis de promoción de la Universidad de Salamanca y nuestros mejores valores.